Bien, bueno, me voy a abrir acá en el costadito, ¿a quién vamos a hacer entonces la reina de corazones? Bueno, mujer, a ver si encontramos como alguito del estilo, es como muy rosadita, ¿no? A ver, algo así como parecidito al azar, como para tener una base. Ah, y esta, porque es media rellenita la reina de corazones. Vamos con esta, vamos con esta si arrancamos. Bueno, vamos a modificarla, a ver, la cara de la reina de corazones, ¡ay, el pelo! Tiene como una... ¡ay, pero es medio así, eh! Tiene como una colita de fondo que puede ir por ese lado. Vamos a empezar a modificarla, a ver. Vamos a hacerla como un poco más rosadita, clarita, así me parece. Porque es como bien rosadita. Alejandro, gracias por seguirme. Vamos a buscar un pelo. Bueno, según la foto que estoy viendo, ella tiene como un flequillito acá arriba, que le sale de la corona. ¡Ay, la corona! ¿Tenemos corona acá? Creo que no. En sombreros, gorros, acá, sombreros. A ver si hay alguno de corona. No creo, tendríamos que tener mucha suerte. Pero una corona es algo re clásico, tiene que haber una corona. ¡No hay corona en los Sims! Bueno, les cuento que estoy con el Sims básico y algunas expansiones, pero no tengo nada de contenido personalizado acá. Por ahora estoy jugando así. Porque seguro que con contenido personalizado hay coronas. Pero acá no... Entonces la vamos a dejar sin corona. Pero como que no es la reina sin corona. Axel me dice Laura el nombre real de la reina de corazón y se llama Irasvet de Krim. Algo así, sí. Abril, gracias por seguirme. ¿Qué haces? Me pregunta Abril. Estamos haciendo las villanas de Disney. Ya hicimos a Maléfica y a Cruella hace... En realidad no hoy. Ya las habíamos hecho en otro directo. Y ahora me toca hacer la reina de corazones porque vamos a hacer una casa de villanos. Villanos Disney que me fascinan. Bueno, busquemos entonces. No tenemos corona para la reina de corazones. Entonces vamos a ver qué encontramos en el pelo. Vamos a ver todo. Todo quiero. A ver. Vamos al principio. Bueno, les decía. Tiene como un flequillito acá adelante. Además tiene así como unas patillas ahí en el costado. Tiene la corona que acá no hay. Y atrás tiene como dos monitos. Así como que le salen. Como que le hizo unos monitos raros. Yo qué sé qué. Vamos a ver si lo encontramos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Algo así, ven. Algo como este moñito. Como un coso redondo. Pero tiene dos y más hacia atrás. Aunque esta tiene un cerquillito también. Bueno. No está mal. Esperen, tiene el pelo negro. Vamos a cambiarle a negro. Podrías ir por este lado. No es lo mejor. Vamos a ver si conseguimos algo más. Este. Este que tiene ese moñito atrás. Ay, no. Vamos a modificarla de cerca. Así la hacemos. Ay, sí, es enorme de cara. A ver, esperen que voy a ver si... Hay una cara. ¿Dónde está? Acá, cara. Así, bien redondo. No hay uno tan, tan redondo. Este. Ay, ¿por qué me cambió todo? Puse que me cambié la cara y me cambió todo. Bueno, la hago yo. Chao. Es como... Ay, no. Qué fea. Esperen. Me está quedando horrible. Acá. Una cara así más redondita. A ver si hay algo más redondo. Es abajo que tiene como muy redondo ella. ¿Por qué tanto? Ah, sí. Vamos a ponerla así y le vamos modificando. ¿Por qué tiene todo ese maquillaje? A ver, vamos a sacarle... ¿Dónde está? Acá. Ahí le saco el maquillaje. Todavía no se parece a nada. A ver, voy a ver la foto. Qué boca súper larga que tiene. Y como que no tiene ni labios, ¿no? Ponle papada. ¿Se puede? Eh... ¿Esto qué es? Acá. No. No sé si podemos ponerle papada. Ay, miren lo que estoy haciendo. Ay, pobre. Me está quedando horrible. Es la que me está quedando peor. Ay, no esos labios, por favor. Está como muy cuadrada. La quiero hacer como redonda. Ah, ya sé que estoy haciendo mal. La tengo que poner como que es así, como que es gordita en realidad. ¿No? Para que quede redonda. O lo se modifica del... De la cara. Bueno, la voy a dejar así. Ahora. Ah, sí, miren. Ahí cambió. Ahí está más redondita. Bueno, a ver qué podemos hacer con esta boca. Las cejas están así, re oscuras. Ay, como que no tiene mucha frente, ¿vieron? A ver si puedo chicar la frente. Ahí le chico la frente, pero se me modificó todo. A ver si le hacemos menos de acá, pero con más cachete. ¿A quién estás haciendo, Lau? Me dice Ferleo. Estoy intentando ser la reina de corazones. Pero es la que peor estoy empezando. La que peor me está saliendo. Las demás salieron re lindas enseguida. Y esta no. No puedo. No me sale. A ver. Quiero hacerle más ancha la boca. ¿Puedo? No, ahí como que le pongo sonrisa. Pero no le quiero poner sonrisa. Los labios súper finitos tiene ella. No puedo hacer que la boca vaya de una punta a la otra. Ahí, ahí. No, eso no es. La nariz más redonda, me dicen. A ver. Así. Ay, sí, tiene la nariz súper redonda. Ahí vi el dibujo. A ver. ¿Por qué no está quedando? Ay, ay, ay. Ahí sí quedó redonda de cachete. De mejilla. A ver las narices. Así. Una súper redonda. Ahí va. A ver si hay otra más redonda que esa. No, no. Ah, esta puede ser. Día, Jessy. Gracias por seguirme. Eso dijiste con Cruella de Billy. Te quedó hermosa mi Cedelia. Ay, Cruella me encantó como nos quedó. A ver. Como que... A ver la nariz. Estoy viendo el dibujo. Ah, como que tiene poquitita nariz acá. Pero... Pero es enorme, así súper ancha. Ay, que... Miren esto. Ah, la nariz sí se puede ensanchar tanto y no me deja hacerlo con la boca. ¿Por qué no puedo? Joaquín. Dice Laura, regresé. ¿Cuánto tiempo estás en directo? Ay, hace como tres horas estamos en directo ya. Estamos tratando de hacerle a la reina de corazones ahora. Bueno, tiene poquita frente y las cejas por allá arriba. Vamos a ir modificándole todo de a poquito a ver si va quedando. No, no tiene la nariz ancha. La tiene como bien redonda, bien gordita. No es que sea ancha, ancha. A ver, más así. No. No, no. Esta me parece. Por ahí. Ah, sí, como más redondita la punta. Eso. Ahí va. Por ahí. Las cejas. Esperen que tengo un problema con las cejas. Están más arriba. Están bien oscuras. Pero están, no sé. A ver qué otras podemos usar. Ah, estas puede ser. No, esta no. Qué miedo. Me dan las cejas muy grandes. Me dice Delia. Es que las tiene como gruesas. ¿Vieron qué? Son súper gruesas. Y las tiene allá arriba. Súper poquito. Súper poquita frente tiene. Algo así. Vamos a ir modificándole los ojos. Que eso es lo que me está generando que quede fea. A ver los ojos. Son como bastante redonditos los ojos, ¿no? Esta está como más como achinadita, me parece. A ver. Ay no, qué cara. A ver, más así. ¿Y por qué los tiene tan hundidos los ojos? Vamos a sacarle, a ver. Un poco más para el frente. Ay no. Me está quedando re fea. ¿Por qué no me sale hoy? A ver. No, no puedo. No sé. No sé qué me pasa. No encuentro nada que se le parezca a la reina de corazones. No, la cara está súper ancha. Eso está feo. Porque en realidad es súper rara la reina de corazones. Tiene arriba la cara finita y abajo le sale toda esa papada que me decían hoy que le agregue. Pero no puedo hacer una cara finita. Arriba y abajo no. A ver. Si puedo modificarla así como de costado. Ay, ay, ahí la finé. De arriba. Pero a ver si la podemos hacer. Ay no, qué es esto, pobre. La estoy matando. Como que, ay no. La hice más fina, pero... Ay no, es horrible. Es muy caricatura, me dicen. Sí. Claro, no parece las demás como las demás que eran. Fue más fácil. A ver. Vamos a seguir intentando ensanchar la boca. Ahí se hace finita. Ah, ahí la hice más larga. Ahora sí. Bien. A ver. Los ojos no me convencen. Ay, se me fue la foto. Ay. Más redondos. Tienen como cara de triste. Ah, ya sé. Eso lo puedo modificar como así. Ahí va. Vamos a hacerle una risita ahí. A ver. Fernando dice, ¿y si haces a la reina del live action? Ah, la actriz que hizo... Igual también tenía una cabeza súper rara. ¿Se acuerdan? Vamos a hacerle la nariz como más finita. Ay, no. Es muy, muy rara. Qué difícil. Qué difícil. Los ojos, no sé qué me pasa con los ojos. Que no encuentro unos que estén buenos tampoco. Así, como grandes le voy a dejar. Pero siento que están como hundidos. Bueno, ahora no está tan horrible. Pero no sé, no. No me gusta. ¿Qué hago? A ver, voy a buscar alguna. A ver si me guío por la ayuda de... En la galería. A ver si alguien hizo. Voy a poner en inglés. Queen of hearts. Ay. A ver si sale algo. Eh, nada. Se quiere así. A ver si pongo reina de corazones. Reina de corazones. ¡Nada! Nadie la hizo. A ver, así separado. Ahí está cargando. Ah, bueno. Está un poco mejor. Miren esta. Está un poco mejor que la mía. ¿Cómo la hizo tan redondita así? Ah, miren. Acá hicieron la de la película. Quedó genial. Bueno, pero no hay muchas. ¿Vieron? Nadie la hizo. Cuando buscamos Maléfica había un millón. Bueno, me gusta el estilo que le dio esta. Y acá es el estilo de la película. Ay, nada que ver. Miren lo mío. Está horrible. Vamos a hacerle así como más pómulo que quedaba lindo. Ay, la boca es espantosa. ¿Por qué tiene cara de triste? No entiendo. Es la peor, la peor. Nunca me había salido tan feo. Un sim. A ver, déjeme ver el dibujito. Vamos a ver si le cambiamos algo. Capaz que si le cambiamos la ropa queda, no sé, un poco más linda. Tiene que ser un vestido, ¿no? A ver. Y un vestido así como enorme. Creo que no hay. Son como todos muy finos los vestidos. Así. Este está más enorme. ¡Ahí está bueno! ¡Ay, miren! Bueno, ¿vieron? Como que cambiando la ropa le da un poco más de aspecto a... Este... A reina de corazones. Un vestido rojo me dice Axel. Ahí va. Le podés cambiar el color al pelo también me estaba diciendo. Kevin, gracias por seguirme. ¿Qué dicen? Ese es como que el más ancho abajo. Lo demás son todos súper finitos. A ver este. Ah, este puede ser también. A ver si hay rojo. Mmm, este hay. La chica, el vestido rojo, dicen. Este me gustó más. Como que ya le da otro... Otra onda. Así, vestido rojo. Hola, Kevin. Ahí te leo en el chat. Me está gustando, dice Humberto. Es difícil. Ninguna me costó tanto como esta. Vamos a tratar de ponerle, no sé, un poco de maquillaje. A ver si queda mejor. De rojo, por supuesto. Así. ¡Ay, qué feo! Esos labios que les puse. Lo que pasa es que los tenía súper finitos y largos. A ver, así. Ahí va. Por ahí. Vamos a ponerle cara así como de contenta, pero contenta malvada, ¿no? Así como... Contenta, villana contenta. Ay, sí, estos labios. Dios mío, así. Bueno, ahí, ¿vieron? Ahí como que... Como que le da otro toque. ¿Qué? Ja, ja, ja. Cada vez. Villana. Me hace acordar a alguien la cara, me dicen. Pobrecita, todos les dicen gorda. Eso es bullying. Lo que pasa es que es la que es más rellenita, así. De todas las que hemos hecho, de las villanas. Es la más así. Sí. ¿Y qué me hacían por ahí? Lau, te está quedando muy bien. Me hice yandiero. De tendiente. Sí, no me fijé todavía cómo se hace. Estoy en vivo hace como tres horas. Ahora te lo busco y te pongo porque quiero que me ayuden. Sí, ahí. A ver, a ver qué le podemos hacer para que quede un poquito más... Ah, las mejillas. Capaz que con las mejillas rojas queda un poquito más. Capaz que no me sale muy fiel entonces al dibujito. Pero vamos a darle un toque de algo. A ver si queda más parecida. Ay, esos labios, por favor. Delia, no sé qué me estabas diciendo. Que ponga mod a los Sims 4, me dice Axel. Nunca usé cosas raras en los Sims. Siempre usé el básico. Tendría que usar, ¿no? Que ponerle algo. A ver, los ojos. Tiene como... Ah, esto no tiene... Pestañas. Siempre me confundo en pestañas con cejas. Esto no tiene pestañas. Porque vieron que en el dibujito ya tiene así como unas pestañas largas. Eso no está acá. Pero vamos a ponerle igual algún otro maquillaje extra. A ver, ¿caravanas tiene? ¡Sí! Tiene caravanas. A ver si con esto le da un poquito más... Unas caravanas tipo así, pero amarillas son, ¿no? Ahí va. Pero que le cuelgan un poquito más. A ver si encuentro. Estas. A ver si me quedé amarillo. ¿Eh? ¿Esto es amarillo? Eso parece blanco. Pero son así. Son re así. Como una lagrimita. De corazones me dicen ahí. A ver si encuentro otra. Que tenga un... Acá. ¿Pircings? ¿Se llaman las caravanas? No son piercings. Son caravanas. Bueno. A ver. Esas me gustaron. Pero no son muy amarillas. Que era la idea que fueran más amarillas. Como la de ella. A ver esto. No, esto no. Bueno, me quedo con esas. Ahí. Bueno, ¿está? ¿Ven? Dándole un poco de maquillaje. Está quedando mejor, me parece. Igual tiene como ojos de desgraciada. Y acá ella tiene como más ojos de loca. Como más grandotes. A ver si lo puedo hacer. Ah, algún otro maquillaje ahí en los ojos también. A ver si ayuda. No tiene. Ya me estoy yendo un poco de la versión original. Porque... A ver. Me voy a fijar si tiene... No, como que no tiene maquillaje. Pero igual. Le voy a poner algo así medio rojo. Como para que... Ya que me está quedando tan fea. De cara. ¿Dónde hay maquillaje rojo? Acá. Algo así. A ver si con el maquillaje le hace que quede un poquito más lindo. En Argentina le decimos aritos. Ah, es verdad. Acá también. Caravanas o aritos. Pero aritos le decimos cuando son realmente aritos redondos. En México le llamamos aretes, me dice Fernando. A ver. En la película de verdad tiene un maquillaje rojo en los ojos como le pusiste tú, me dice Axel. Ah, bueno. Vamos a hacer una mezcla entonces. Mezcla de a ver qué sale. Bueno, es que el pelo tampoco... Nos falta la corona. Ya está. Ese es el problema. Nos falta la... Ay, miren la boca. Nos falta la corona. Ay, es re fea esa boca que le puse. No, está demasiado fea esa boca. A ver. Porque casi que no tiene labio. A ver. Otra finita pero más linda. A ver si hay. Esta sí. Y a ver si se la afinamos un poquito risueña. No, más arriba no. A ver. Más así. Pero más finita. A ver si ahí queda mejor. Ay, qué difícil que sos, reina de corazones. A ver, algo más rojo todavía. Me faltan los ojos de locura. Eso me falta. A ver si encuentro algún maquillaje más rojo, llamativo, así extravagante. Ah, y este. Este está bueno. A ver, algún otro rojo. No, este no. HPP Sol. Gracias por seguirme. A ver. Este. No, muy oscuro. Ay, no. Esto no. No, no. Acá, no. ¿Qué es esto? Esto para hacer... Ay, qué raro. No, bueno. Acá ya me estoy... Estoy poniendo unas máscaras media raras. Ah, porque acá está todo. Ojos. Acá. Bueno, voy a quedarme, me parece, con... ¿Dónde estaba? Este no. Este no. Este no. Este. ¿Qué dicen? Yo creo que se están caminando de a poquito. Me costó. Me está costando. Me da miedo la boca, dice Fer. Lau, ¿qué pasó con Vanilla? Me dice Delia. ¿Cómo que pasó? No pasó nada. Vanilla está abajo. Vanilla para los que son nuevos por acá. Es mi perrita. Está abajo en el comedor. Yo estoy en el cuarto. Bueno, va por ese lado la reina de corazones. Richard. Gracias por seguirme. Lau, tenés 173 seguidores. Vamos por los 200. ¿En serio, Fer? Bien. Bueno, a ver. Si puedo hacer algo más con los ojos para que queden más grandes. Más loca. Ojos grandes quiero. Así. Bueno, está como demasiado... Ay, miren. Ya tiene ojos de locura. Me pasé capaz, ¿no? La dejo así que dicen. Bueno, mejoró. No, somos 192, dice Fernando. ¿Eh? ¿192? Bueno, bienvenidos todos. Qué bueno. Yo pensé que cuando me viniera Twitch y dejara YouTube, iba a estar súper sola acá. Pero bueno, veo que me siguen apoyando. Todos. Los suscriptores de antes y los nuevos. Bueno, me gusta, me gusta. Me gustó. No es de las mejores, pero ahora se parece un poco más a la Reina de Corazones, ¿no? Nada mal, me están diciendo. Me gustan esos ojos, me dice Fernando. Así, más de locura. A ver si podemos ponerle alguna cosita. Algún accesorio. Bueno, los zapatos no se le ven. Pero vamos a ponerle algo por si en algún momento se cambia. Algún zapato rojo. Ahí va, ese. Los ojos son más chiquitos, me dicen. Sí, son más chiquitos, pero como no le estoy pudiendo dar así la cara de loca que tiene. Se los dejé grandes. A ver, hay un accesorio para... Para acá, para las manos. ¿Dónde está? Acá. No tiene, ¿no? No accesorios, en realidad. Pero estoy tratando de darle así como un look. Haciendo lo que se puede. ¡Ay, guantes! Vamos a ponerle guantes. Me encanta la idea. ¿Negros? Guantes negros. Porque vieron que en realidad el disfraz de ellas es manga larga. El vestido. Me gustó, me gustó. Ahora sí. Le estamos como personalizando un poquito más. ¿Ahí estos guantes? ¡Ay, se le pueden agregar! Nunca había visto que se le podían agregar así como unos guantes arriba de otros. Pero esto tiene como un aspecto de guante de maléfica. A ver si lo ponemos rojo. Para que resalte, miren. A ver, ¿puedo acercar eso? No, no puedo acercar. ¿Vieron esos guantes? Nunca los había visto. Pero se le ponen como uno arriba del otro. Está bueno. Ah, porque no se irán guantes. Era como un brazalete. Ah, es de la expansión de vampiros, claro. Me gusta, me gusta. A ver esto. No, esto no. Ahí ya le estoy poniendo cualquier cosa. Ah, y del otro lado también se le puede poner. Vamos a ponerlo de los lados. Ahí. ¿Qué dije? No sé ni qué dije. Porque todo el traje de ellas es como rojo y negro. Ah, y tiene un poquito de amarillo por ahí. A ver algún collar para darle así un último toque de algo. ¿Dónde están los collares? Sí, hay collares. Acá en la cabeza capaz. Acá collares. Para darle ese tono amarillo que le falta. Está quedando hermosa al lado. Dice Axel, gracias. Vos la pediste, Axel. Es la que más me está costando. Miren que Maléfica y Cruella salió bastante linda. Y rápido. Pero está... Está complicada. Recién ahora le estamos dando como ese look. A ver, les decía. Algún collar amarillo. Como para darle eso que tiene amarillo en el vestido. Pero como no se lo puedo poner en el vestido, se lo ponemos en otro lado. A ver. Algo amarillo que resalte. Además que ya de paso como tiene así el vestido que le llega... Ay, mi micrófono. El vestido como no le llega hasta arriba del todo, está bueno ponerle algo amarillo así. Le resalta ahí en el cuello. ¿Qué es esto? Ah, son estrellas. Si fueran corazones estaría ideal. ¿Habrá algún collar de corazón? Nunca me fijé. Necesito un collar amarillo. No hay nada así súper amarillo. Ah, y este va combina con las caravanas. Con los aritos. Lau, ¿puedes hacer a Audrey? Ay, descendientes. Ay, me encantaría hacer a todos los descendientes. Saben que me encanta. Ay, corazón. Collar de corazón y color amarillo. No lo puedo creer. Ah, miren. Ahí cuando se hace... Ay, ay, ay. Reina de corazones. Perdón, Laura, por pedirte esta. Pero también quisiera... ¿También? Tan siquiera después la ibas a hacer. Y gracias por hacerme mi llana favorita. De nada, Axel. Igual le tenía pensado hacerla. No pensé que me fuera a costar tanto. Igual no la veo así totalmente... Reina de corazones. Me falta la coronita. No tenemos coronita. Bueno. La dejamos así. ¿Les parece? Después veo si cualquier cosa así la retoco un poco. Me gustan los ojos de loca. Sí, de locura que tiene, por lo menos. Y... Ah, a ver si... Capaz que... Los guantes... Se los puedo poner amarillo en vez de rojo. Así también le da por ahí el... El color ese... Ah, no. No hay amarillo. Bueno, lo dejamos en rojo. Bueno. La guardo así. Vamos a ponerle que es... Por supuesto... Mala. Este era así. Perversidad. Gracias loquillo por seguirme. A ver... Enigma... No. Pilla. Enemigo... No, este vamos a ponerle. Y por acá... A ver... ¿Cómo es la reina de corazones? ¿Cuándo harás a Úrsula? Me dice Delia. En estos días la vamos a hacer también. Así terminamos de una vez con todos los villanos. Y hacemos la casa que quiero hacer, la casa de villana. Maleducada, dice Fernando. ¿Está esa opción? ¿O están hablando de otra cosa? En este paso... Ah, es del directo, o sea... Llegamos a más de... ¿Eh? A este paso llegamos a más de 200 seguidores, dice Axel. Ay, ojalá que sí. Presumida, maleducada y cruel. A ver, vamos a buscar. Ambiciosa puede ser también. Ay, pero algunos no tengo. Presumida no lo tengo yo. Capaz que está en algún... En alguna expansión que yo no tengo. A ver lo demás. Vamos a ponerle extrovertida, ¿no? Salto. Egocéntrica también puede ser. Activa, alegre, creativa. No, no. Este. Que se enfadaba. Ella por cualquier cosa decía... Que le corten la cabeza. ¿Se acuerdan? Así que... Así como que... Ay, cualquier cosa la enfurece. Sí, ese me gustó. Ese mismo. Amante del arte, friki... No, esto no... ¿Qué puse entonces? Extrovertida, egocéntrica, irascible. A ver si hay alguno mejor. Irascible. Ahí me decía Humberto. Ese mismo. A ver... Bueno, creo que lo podemos dejar así. Ambiciosa, irascible y mezquina. Ay, mezquina, ¿verdad? ¿Está? ¿Mezquina? A ver si yo lo tengo. Acá mezquina. Vamos a cambiarlo por... Por este. Mezquina. ¿Y cuál otro me dijeron? Ambiciosa. ¿En vez de egocéntrica? ¿Dónde está ambiciosa? Ahí. Ya lo vi. Ahí quedó. Bueno. Pilla prominente. Irascible. Mezquina. Y ambiciosa. La reina de corazones. Bueno. Cumplimos por el día de hoy. Ya se agrandó. Agrandó la familia villana. Vamos a guardarlo. Ay, miren las tres villanas. Miren, Cruella. Está genial. Me encantó cómo quedó Cruella. No, la reina de corazones no es ambiciosa. Es más egocéntrica. Me dice Fernando. Sí. Le cambiamos. A ver. Ambiciosa. Por egocéntrica. Vamos a cambiarle ese. Bueno, ahora sí. A ver las caras que pone. Cuando tocó. Ajá. Ahí. Más lejos. Ahí. Ay, se lo saqué. Ay, ¿cuál lo saqué? Deshacer. Ahí. Ahora sí. Ay, la cara. Ahí sí puso cara de mala. Ajá. En este pone cara. A ver. No. En ese no. Bueno, la dejamos así. ¿Qué pasó con Gacha Live? Con los personajes y todo eso. Me dice Ferleo. Los de villanos que teníamos hechos. Yo todavía los tengo guardados. Puedo hacer algo si quieren. Me gustaría hacer algo. Sí. Uruguay. Ay, ¿qué pasó con Gacha Live? Ahí.